Los alrededores de la Coruña son fantásticos, pues será una oportunidad de oro. Muy cerca de la Coruña está Finisterre, un lugar donde acaba el camino, por decirlo de alguna forma definitivamente. Bueno, la cantidad de posibilidades que tiene el viajero que va a Coruña son enormes. No creo que sea solo por la afición del obra, que seguro que va a estar en mayoría en buena lógica y que va a dar un color grande a la competición, sino por el resto de aficiones. La suerte que he tenido de vivir muchas copas como entrenador, como entrenador, es fantástico precisamente eso, el ambiente. Cómo se unen todas las aficiones. Yo creo que es lo que hace especial nuestro deporte, precisamente. Esa simbiosis, esa mezcla de todos en lo que es la competición que opera posiblemente más importante del mundo. Cualquier persona prefiere trabajar en un ambiente de trabajo que sea cómodo, que estés motivado, que seas feliz. Por lo menos es mi opinión. Yo funciono mejor con las palmadas, con las patadas. Por lo tanto, creo que el entrenador debe ser quien me dé motivar y azuzar para que ese ambiente exista. Gracias. 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 Gracias.